Hola a todos, ¿cómo están? Les saluda a Charly y para el día de hoy tenemos un vídeo muy importante y muy especial. Y bueno, comenzamos comentando que vamos a cambiar la imagen de perfil, ya no va a existir la calavera, también vamos a cambiar el banner. Y bueno, bien lo pude haber cambiado sin decir absolutamente nada, pero me gusta el drama, ustedes saben. Además quería avisarles para que no se saquen de onda que cuando vean sus suscripciones digan ¿Qué cojones es esto? Yo no me suscribí a esta porquería. Aunque de todas maneras van a saber que soy yo por obvias razones. Igual con este vídeo todavía van a ver la calavera como imagen de perfil, Así las primeras personas que vean este vídeo se van a llevar a sorpresa de cuál es el nuevo logo. Además les hago un pequeño spoiler y es de que a partir de este vídeo los miembros del canal van a estar abiertos. Más adelante en el vídeo les doy todos, todos los detalles que necesitan saber. Y bueno, sin más comenzamos con lo primero que es enseñarles la nueva imagen de perfil justo ahora. Ya se los dije, este vídeo iba a ser un vídeo muy importante y muy especial, claro que sí. Y nada más para que quede claro, no estoy diciendo que voy a regresar a Modern Combat, no estoy diciendo que voy a volver a subir full Modern Combat 5, o sea, no manchen, guácala. Tomen esto como fanservice, como darles un poquito de gusto de que me volvieron a ver jugar Modern Combat 5, ¿vale? Además les recuerdo algo que he estado diciendo muchísimo y es de que no quiero dedicarme a un solo juego, la neta es una cosa que no quiero volver a hacer. A mí personalmente me gusta la variedad, me gusta que las cosas sean distintas. Más o menos desde que regresé a estar activo al canal quería cambiar la imagen de perfil, quería cambiar el banner, pero comprenderán que no es una cosa fácil. La verdad es de que no sabía qué poner y esto no fue como que dije, que haya la chingada y que se queda así, o sea, no. Ya sé que es una imagen de perfil muy sencilla y por eso les dije que obviamente iban a saber que soy yo, porque pues dice Hiro Charlie, ¿no? Y aunque tal vez no lo parezca, esa cosa es una mira, porque es una mira, Charlie. La mira es una referencia a los juegos multijugador, a juegos de disparos, a juegos shooter, porque la gente que me conoce, me conoce principalmente por este género. Y si alguna vez se preguntaron por qué utilizaba calaveras como imagen de perfil, les voy a contar la referencia. Básicamente la calavera era un ícono de muerte cuando tú matabas a alguien en Modern Combat. Esto se veía en Modern Combat 3, me parece que también en Modern Combat 4, pero en Modern Combat 5 pues ya no salían calaveras, por lo cual tuve que hacer mi propia imagen de perfil y ya no fue tan fácil como simplemente robarme la imagen. Ahora, en cuanto a los miembros del canal, desde hace muchísimo tiempo tengo la opción de habilitarlos, pero la verdad no lo quería hacer. Y esto era principalmente porque no tenía tanto tiempo para subir videos, obviamente no estaba tan activo. Ya les conté la historia de que fui contratado por Twitch y principalmente tenía todo mi día y todo mi tiempo Twitch. Y rápidamente comentamos, ¿qué son los miembros del canal, Charlie? Para aquellas personas que no lo sepan, básicamente es una contribución al canal al cual te quieras suscribir. Es una cuestión opcional, si quieres hacerlo está muy bien, si no quieres hacerlo también está muy bien. Son suscripciones de pago que principalmente, como lo dije, son para apoyar a los canales. El precio de la suscripción lo configura cada YouTuber. Y sumado a esto puedes obtener privilegios que el YouTuber haya configurado previamente. Y exactamente, mis estimados, conmigo también van a tener privilegios. ¡Te chuparé el pen! Enseguida vamos a hablar de esto, porque la verdad no sabía qué beneficios darles. Decirles, te mando una foto de mis patas, una foto en calzones, no tenía ni idea. Y bueno, al final opté por hacer videos que nada más los miembros del canal suscritos a cierto nivel van a poder ver. Y la temática de estos videos van a estar muy ligados a la creación de contenido. Porque sí, me he dado cuenta que muchos de ustedes quieren hacer contenido, o ya hacen contenido. Y uno de los primeros videos que van a ver va a ser hablando sobre capturadoras de video. Pero créanme, tengo demasiada experiencia hablando de capturadoras de video. Además de videos de conceptos básicos que creo que les van a ser de muchísima, pero muchísima ayuda. Como dije, esto sería básicamente la primera ronda de videos que van a ser exclusivos para los miembros del canal. Y si llegan a tener una idea de qué les gustaría que fuera exclusivo para los miembros del canal, háganmelo saber en la parte de los comentarios y con mucho gusto leemos el chisme. Y por cierto, se me estaba olvidando, en esos videos especiales que van a ser para los miembros del canal, obviamente voy a preocuparme por darle la prioridad de contestarles, de responder dudas. Si hay cosas que no sé, las voy a tener que investigar y me voy a tardar un poquito más en contestar. Pero tengan muy presente que voy a hacer lo posible por responder todas las dudas, darle seguimiento y pues obviamente ayudarles. En cuanto a los miembros del canal, tenemos 5 niveles, cada nivel tiene su nombre propio. Y obviamente los veteranos van a identificar rápidamente la referencia. El primer nivel, más económico y más básico, va a ser el nivel pocho. Muchos sabrán por qué pocho es la referencia de cuando les decía pochitos. Y además al ser como pocho de pollo, es como el nivel más chiquito, ¿no? El siguiente nivel va a ser el nivel rufián también por aquí a temporada donde les decía rufiánes. Enseguida tenemos el nivel papun, que también es una palabra que dije durante muchísimo tiempo. El nombre del siguiente nivel es el nivel sensual. Ustedes saben, ese canal está lleno de sensualidad, por favor. Y el nombre del nivel más alto no podía ser diferente, señoras y señores. Es nada más y nada menos que el nivel hero, héroe. Y bueno, como se habrán dado cuenta, los nombres de las suscripciones son cosas muy emblemáticas de este canal. Y nada más para que quede claro, los videos exclusivos no van a ser de la suscripción más cara. Todavía no decido en qué suscripción van a estar disponibles. O sea, sí, ya lo estoy anunciando y lo estoy diciendo y estoy haciendo este video y ya lo vieron. Pero todavía no decido. Igual creo que sería muy inconveniente que ustedes lo sepan en este video. Y una vez que me decida, gracias a la magia de la edición, los videos exclusivos van a estar disponibles a partir de este nivel. ¡Tarán! Ahora nada más para que quede claro y que no se confundan con los precios de las suscripciones. Que de igual forma los precios les deberían aparecer en su moneda local. Los precios van desde los 29 pesos mexicanos hasta los 500 pesos mexicanos mensuales. Recuerden que la suscripción se renueva cada mes, así que tengan cuidado si nada más quieren apoyar un mes o algo similar. Y tengan por seguro algo, cada suscripción la voy a agradecer en los videos, sin importar si eres pollo, rufián, papu, sensual o héroe. Y por cierto, si alguien hace una donación por medio del botón de gracias, obviamente también se los voy a agradecer en los videos de Ah, Juanito nos donó tanta cantidad, así que muchas gracias Juanito. De igual manera los miembros del canal van a tener un insignia especial para distinguirse del resto. Y esta va a ser distintiva dependiendo de cuántos meses hayas pertenecido a los miembros del canal. Y por el momento vamos a dejar las insignias predeterminadas de YouTube. Si me gustaría poner unas personalizadas, pero la cuestión es de qué cojones ponemos ahí. Por otra parte también tenemos el tema de los emobs, que son como emojis exclusivos para los miembros del canal. Estos ya pensé cuáles voy a poner y voy a poner los que utilizaba en Twitch, que son unos pollitos. Los pollitos están súper bonitos y además ustedes comprenderán que Twitch fue una parte muy pero muy fundamental en mi vida. Y básicamente por esa razón quiero conservar mis pollitos, ¿va? La cuestión aquí es de que no sé si los emobs pueden funcionar en los comentarios cuando ustedes comenten que pueden poner los pollitos. Porque usualmente los emobs se utilizan durante lives y la verdad es de que no hago lives, no tengo pensado hacer lives aquí en YouTube, la verdad. Así que de antemano les ofrezco una disculpa si los pollitos no se pueden utilizar en los comentarios de los videos. Y ya por último ustedes lo saben, hay que decir las cosas como son. No hago esto para pedirles dinero y decirles, ay, donenme, ya está abierto los miembros del canal, ¿eh? Lo estoy haciendo porque en efecto necesito recaudar fondos para seguir con este canal. Y los fondos recaudados no es porque yo me quiera comprar un nuevo teléfono, una nueva tableta, un auto o me quiera dar un lujo. Ya saben que me gusta decir las cosas como son y me gusta ser honesto. Lo recaudado se va a utilizar para pagar la renta, pagar recibos, comer, para que yo pueda seguir haciendo esto que me gusta que es hacer videos. Igual y pudiera no recaudar absolutamente nada y esto no va a significar que me voy a retirar de YouTube. Pero la cosa es de que disfruto hacer esto, es algo que he estado haciendo durante muchísimo tiempo por gusto. Y claro que se ha visto reflejado, me gustaba Mother Combat, subo Mother Combat. Ya no me gusta Mother Combat, ya no subo Mother Combat. De cuando lo haces por gusto, subes lo que tú quieras, como quieras, cuando quieras y no estás obligado a subir específicamente algo. Y bueno, regresando al punto, de verdad me preocupo por darles algo a cambio. Compartir mi conocimiento y cosas que he aprendido a lo largo de mucho tiempo, creo que pueden serles de bastante utilidad. Nada más para que quede claro, me estoy diciendo que este contenido que voy a monetizar no existe en ninguna parte. Y al final de cuentas, conozco a las personas que me ven. Habrá personas que no quieran nada a cambio y simplemente quieran apoyar. Pero como dije, de verdad me voy a preocupar por darles algo a cambio. Y créanme, le tengo demasiado, pero demasiado cariño a este canal. Y también como saben, han pasado algunas cosillas, como cuando me robaron el canal. Yo ya no podía subir videos a este canal, ya no me pertenecía a este canal. Imagino que no todo mundo lo sabía, ¿verdad? Igual tenemos un video subido hablando de este tema. Igual tenemos el hecho de que dejé el canal un tanto abandonado por estar en Twitch. Y ya se imaginarán que pues estar aquí no ha sido una cosa fácil. Igual a partir de este video estaré leyendo sugerencias de qué contenido quieren para los miembros del canal. Como dije, esta primera ronda de videos va a estar ligada a la creación de contenido. Igual pudiéramos hacer más contenido así. Igual pudiéramos hacer contenido diferente. Y sin más, no me queda más que agradecer que vean este video. Muchas gracias por apoyar. Gracias por estar aquí después de tanto tiempo. Se los agradezco muchísimo, muchísimo. Y aquí finalizamos este video, síganme por todas mis redes sociales. Yo soy Charly y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!